Música Música Caballo que no galopada va derecho al pichadero Que ya quiero hacer noches y se alumbra con el lucero Música Soy finita de la noche, voy a los claudios en la alba Año lejos de mi tierra, por lobo de mi guitarra Música Soy finita de la noche, hay un día aclarada Año lejos de mi tierra, por lobo de mi guitarra Música 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 Música